Cuando tenemos a la camada de cachorros junta y una vez que nos disponemos a darle de comer y vemos esto que solo está mojado de aquí, de aquí de la vulva, de esa parte o de aquí cuando son machos de aquí en medio de su parte noble, de aquí de las rodillas o solo tiene mojada aquí la pura colita, todos esos van a ser indicatorios de que los cachorros se están chupando entre sí y si ellos lo aunamos a que tuvieran las cabezas sucias de excremento, sobre todo se ve más cuando son blancos, entonces quiere decir que algo está muy mal, ya sea que se tengan que tomar cartas en el asunto de una u otra manera para dejar de provocar que ello pase, porque si no nos vamos a hacer acreedores al igual que nuestros cachorros a una diarrea por la ingesta de heces fecales, por la ingesta de bacterias y no queremos que eso pase, ya que cada que nuestros cachorros tienen diarrea deberíamos de preocuparnos porque sus vidas se ponen en riesgo y se pueden perder.